Lo que hace unos meses era un sueño. Tras el último campeonato estatal se ha convertido en un objetivo. La irundarra Ana Rubio, con tan solo 15 años, podría conseguir el pasaporte para Pekín. A la nadadora del club natación Vidasoa 21, poco más de un segundo le separan de su objetivo, las paraolimpiadas del 2008. Si mejoro un par de segundos en una prueba, puede que vaya a Pekín, a las olimpiadas. Supongo que es una ilusión, claro. Y es posible bajarlo. Entrenando sí, me costará, pero es difícil. Con los 100 metros braza intentará hacerse un hueco en la selección estatal. La nadadora irundarra tiene en estos momentos un tiempo de 1 minuto 34 segundos y la Federación Nacional le exige bajar su marca al minuto 33 segundos. Ahora se prepara duro para conseguirlo. Buscará el pasaporte a las paraolimpiadas el próximo mes de mayo en Berlín. En caso de no lograr la marca, tendría una nueva oportunidad en el Campeonato de España.